bienvenidos a un programa más de más allá del éxito en el episodio de hoy quiero hablarte sobre temas de mentalidad de lo importante que es pasar a la acción de bajar ese perfeccionismo de gestionar los miedos de lidiar con ese síndrome del impostor y que quiero que entiendas que muchas soluciones están cuando conseguimos avanzar desde la casilla de salida puedes planificar puedes intentar tener una estructura pero hasta que no te pongas en movimiento no vas a saber los imprevistos que vas a tener y es muy importante que desarrolles una fortaleza mental y esa fortaleza mental va a venir del compromiso y ese compromiso viene si encuentras algo que realmente te apasione si encuentras un motor interior que te impulsa a avanzar puedes hacerlo por miedo o por realización personal yo creo que el miedo es protección pero creo que el motor interno la fortaleza de cada persona viene por el desarrollo personal por encontrar la felicidad en lo que hacemos en cómo somos y en cómo recorremos nuestro camino te dejo con el episodio sobre temas de mentalidad en lo que hemos hablado con distintos invitados guárdate este episodio en tus favoritos y escúchalo cuando necesites ese empujón para seguir avanzando también te animo a que visite mi página web en diegopascucci.com porque estoy montando un congreso online con muchísimos profesionales de primer nivel en el que vamos a desarrollar un mapa que te va a ayudar a guiar tu proyecto online por buenos causes aprendiendo de gente que tiene muchísima experiencia vas a descubrir qué herramientas qué estrategias qué posibilidades hay para poder desarrollar tu proyecto bueno o sea que cuál es ese clic que te cambia pero uno de los grandes clics es el autoconocimiento de la primera pregunta de pienso en este momento totalmente totalmente es el para mí es uno de los grandes clics en mi vida que fue el quién soy porque vamos totalmente en automático durante la vida y al final estamos ahí constantemente haciendo cosas pero nunca nos paramos luego a pensar en nosotros mismos de qué te sientes orgulloso de ti mismo de la evolución es decir que estoy haciendo por eso yo al principio cuando empecé a trabajar me dejaba llevar mucho por las circunstancias a mí la verdad que la edad era distinta y la vida era distinta entonces era como un poquito me dejaba llevar no y y hasta que de pronto el mundo por dejarme llevar claro llevo un toque la ola me arrolló del todo y en ese caso ahí es cuando dije no 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 puedo dejarme llevar más lo que yo considero que darme cuenta que podía aprender mil cosas que no sabía y que quería que no podía aprender y podía hacerlas eso también te da una te da un poder y que no podía en ese momento o sea porque claro tú vas a superar a ti mismo pero sí que te que te hacía creer que no podía y que te ayudó a superarte o sea hacia quería que no podía porque realmente tampoco me había puesto nunca hacerlo de pensamiento que no estaba chequeado por así decirlo sí porque no me como había tenido necesidad de hacerlo y va por otro lado bueno pues no tenía por hacerlo y no veía una barrera como de guau esto no voy a conseguir hacerlo pero pero realmente el decir porque no voy a hacerlo lanzarme a hacerlo pues me ha demostrado hacerlo y ahora estoy como en el trabajo claro al mantener la empresa estoy intentando pasar muchas barreras lo bueno que hay es que también claro yo en todo este periodo oigo muchísimos podcast de cosas de montar en empresas y de cosas de emprendedores y de y claro entonces oír tanto de tanta gente te hace reflexionar mucho sobre ti darte cuenta un poco de tus limitaciones y decir venga va tengo esta limitación pues venga voy a intentar superarla Lo típico es parte de todo casi todo de la seguridad en ti mismo una vez que tienes esa seguridad en ti mismo lo puedes aplicar a todo o sea yo pero un ejemplo tonto es que yo por ejemplo antes iba a eventos de marketing y todo esto de programación y era el típico se sentaba en última fila veía las charlas y al terminar se iba y ya está y no hacía nada más que eso desperdiciaría un evento sin embargo una vez que empecé eso era cuando trabajaba por cuenta por una empresa porque tenía que formarme lo que sea pues iba veía y me iba una vez que era autónomo y tenía que buscarme yo la vida y tenía que aprender yo iba a las charlas me sentaba el primero hacía preguntas luego me quedaba hablar con la gente luego me quedaba cenar se hacía falta hablaba con todo el mundo hacía contactos con todo el mundo y me iba el último se hacía falta y ese cambio de actitud y de seguridad porque también en parte era por falta de seguridad de decir qué le voy a preguntar a esta gente o yo qué hago aquí o aunque fuera aunque algunos eventos iba yo solo sin sin nadie y no conocía a nadie y que yo soy uno más me gusta lo que estoy haciendo y yo soy yo el que tiene que moverse y hacer las cosas para que esto funcione para ser un mentor mío me dijo si a tu cliente le importa poco a ti te tiene que importar una mierda yo la pillo rápido ahora mismo si me tuviese que darte una respuesta es que cada uno asuma su responsabilidad exacto pues el hecho de que al principio lo tomas como él pasa yo también lo que no quería lo que realmente quería decirme es que cada uno tiene sus responsabilidades exactamente exactamente y tiene que ser dueño de las consecuencias de sus responsabilidades totalmente y eso lo trabajo mucho en las sesiones y bueno tú seguro que también con las mentorías sí 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 de que el compromiso y la responsabilidad de la persona que quiere lograr los objetivos tú le vas a ayudar con todas las herramientas pero te toca decidir te toca mojarte te toca comprometerte y asumir riesgos exacto que si no los si yo decido por ti lo vas a exteriorizar toda la responsabilidad tanto los resultados positivos como lo que tenga el aprendizaje para superar es responsabilidad de cada uno que decían a ver tania te hemos pagado una carrera tienes un trabajo buenísimo en alemania y ahora de la nada lo quieres dejar para intentar para averiguar si quieres si te puedes dedicar a otra cosa mis padres pensaban como no esta chica va a tirar todo por la borda sabes y también hay que entender que los familiares o los amigos en cierta manera como que nos quieren proteger porque ellos ven en nosotros reflejados los mismos miedos que ellos tienen todos en alguna parte de su vida han querido hacer algo y por miedo no lo han intentado entonces llegas tú y lo quieres intentar y todo el mundo es no y te empiezan a decir lo peor que te puede pasar como un medio de protección por así decirlo o por desquitarse porque ellos no lo hicieron entonces claro al principio para mí fue complicado pero también tienes que ver un punto de que tú eres responsable por tu vida de que tú tienes que ser como el responsable de tus actos está bien lo que tu familia diga lo que los demás opinen y tal pero al final tú tienes que hacer lo que a ti te da paz o lo que tu intuición te guía o lo que tú quieres así de simple siempre y cuando obviamente tus actos no afecten a la vida de los demás entonces yo decía bueno sí quizás a mi mamá o a mi padre pues les llegue a doler o a afectar si yo fracaso pero al final de cuentas no me puede detener eso el hecho de que yo quiero hacer esto con mi vida o sea yo tengo estábamos pasando de que tenías un jefe que te obligaba a hacer las cosas o te acabas de irrey a decir no ahora lo hago por voluntad propia claro que te genera esa voluntad propia de dar lo mejor de ti claro pues son varias cosas una que yo ahora yo siempre digo cuando me dicen oye Gonzalo tú de que estás mejor es mejor emprender que no emprender que ser un funcionario que ser un asalariado es mejor yo lo que suelo decir es que es mejor si eres un pez estar en el agua si eres un caballo estar en la tierra si eres un águila estar volando cada uno tiene que encontrar entonces es mejor volar que estar en el agua es mejor es ser un caballo que ser un águila que es bueno cada uno o sea nada es mejor ni peor nada es mejor ni peor no es mejor ser funcionario que ser asalariado o que ser asalariado que ser autónomo nada es mejor ni peor pero yo era un pez que estaba en la tierra que estaba en la tierra yo era un águila que estaba en el agua no estaba en mi entorno donde tenía que estar es mejor ser emprendedor pues es que ahora yo tendré días malos tendrías buenos tendré a veces ganaré más a veces ganaré menos a veces trabajaré más a veces trabajaré menos pero estoy donde tengo que estar siempre que estás en tu camino estoy en mi camino me surgió un problema en la voz entonces me salieron unos pólipos en las cuerdas vocales tuve que paralizarlo todo cuando empezaba la cosa así a funcionar y me quedé sin voz me quedé sin voz literalmente tuve que estar varios meses me pasó en el 2016 me pasó en el 2017 en momentos de estrés masivo y ahí fue como diciendo bueno ahora como lo hago una ahogada competente y sin voz y bueno pues al final muchas veces tienes que parar tienes que encontrarte como así interiormente en que estoy fallando que estoy haciendo mal que no estoy escuchando a mi cuerpo que mi cuerpo me lo está explicando y muchas veces a lo mejor pues toca parar y replantear como reconduces el camino en mi caso fue pues decir bueno pues ahora mismo hasta que me recupere bien de la voz pues ir a los especialistas y y ir cogiendo poco a poco impulso pero he tenido etapas también muy duras de llorar muchísimo de pasar muchísima ansiedad muchísimos miedos no es un camino fácil eh aprendo que te hacía sentir eso que te hacía sentir el que pasaba si lo que puedas contar que te generaba supongo que no sé si la frustración rabia esa situación de llegar a llorar por no poder avanzar en tu camino que pasaba ahí emocionalmente y el caso que te lo generaba por así para que la gente entienda sí mi principal problema fue que no sabía decir que no ah una clave como no sabía decir que no mi cuerpo me dijo si tú no sabes yo te lo voy a explicar ok que no es el hecho del sector económico donde estoy o la actividad que estoy haciendo sino que estoy poniendo de mí en eso que estoy haciendo y ese es mi lo conductor si a mí me dice alguien Navid puedes hacer yo lo único primero que pienso en esa edad primero ¿puedo impactar? ¿puedo haber un antes y un después de estar conmigo? sí ¿puedo ser yo mismo? ¿lo puedo hacer de forma divertida? ¿puedo montar alguna chorrada? ¿algún cuento? ¿alguna historia? sí la gente con la que vaya a impactar de verdad va a ser un impacto no va a ser postudeo sino que la gente se va a comprometer sí entonces voy y no es tanto el sector lo que sea ya me lo prepararé y lo hago y es un poco el hilo el problema que tenemos como personas es no saben poner nombre a todas esas cosas ¿qué puede venir bien? pues mira las visualizaciones estas del tuyo futuro las visualizaciones de los momentos de mayor éxito puede ser también pensar en los momentos de tu vida tanto personal como profesional en los que has estado especialmente enfadado y cabreado extraer de ahí qué es lo que pasaba si es que no te escuchaba si es que no te habían llamado si es que no tenían en cuenta si es que te habían insultado si es que he tratado las ideas lo que sea justo a ti lo que te gusta es lo contrario de lo que te están ofendiendo o escribir a cinco personas y que te digan directamente en que eres una persona diferencial en el momento que empiezas a recorrer ese camino que tiene que ver con tus fortalezas interiores que descubres de ti que ni te imaginabas que puedo hacerlo que puedo hacerlo y que y que y en que se basaba que puedo hacerlo claro y en que se basaba esa confianza cuando cuando dices esto me hace me hace pensar que puedo hacerlo pero que era lo que te hacía creer que podías hacerlo es no es un momento determinado es un proceso porque claro las cosas no pasan así y de repente un día clac no vienen porque estuvimos años trabajando a tope y consiguiendo cosas y luego también eh cada vez más yo iba conectándome con más personas gente de alto éxito inversores millonarios aquí en España allí en España o aquí en el Silicon Valley donde estoy yo que ahí era un cambio de mentalidad brutal y cada uno de estos pequeños inputs todas estas cosas conjuntas van haciendo que cada vez más habrás más compartimientos más compartimientos que descubras más cosas y a un punto en el que dices esto es brutal vale o sea aquí dónde está el límite no y yo por ejemplo no sabía cómo vivía la gente rica y yo soy de casi media eh y entonces de repente empiezo a exponerme y me voy a la mansión de un multimillonario a hacer un networking de no sé qué y de repente empiezo a ver cómo vive la gente con dinero y pienso wow esto existía no sabía que existía esto es otro planeta o sea que yo nunca había tenido acceso a eso y de repente llego a esos sitios y empiezas a ver cómo vive otra gente que no tiene nada que ver contigo eh y es su normalidad y eso existía siempre tú no sabías que existía eso ¿verdad? y de repente empiezan a ver cosas pero sobre todo a nivel de conocimiento y yo lo que hice y lo que siempre ha sido muy buena es en trabajar muy duro cuando empecé a aplicar eh no cuando estudiaba cuando empecé a trabajar muy muy duro estaba muy muy motivada y tuve la suerte de que varias de estas personas inversores etcétera y tal aquí en Silicon Valley yo les caí bien porque veían que trabajaba muy duro y que quería aprender y que estaba ahí venga ¿qué necesitas? y es total y no preguntaba ¿qué necesitas? al revés ¿no? lo que hacía es venga de forma de forma proactiva yo haciendo cosas y tal y entonces les caes bien y quieren ayudarte y aquí la mentalidad en Estados Unidos que es muy diferente a la que a la que había en España y aún todavía hay es de un poco de si ves gente con potencial de acompañarle de ayudarle los ayudas un poco ¿no? te emociona ver gente con potencial y los quieres ayudar porque estás tan seguro de ti mismo que no tienes esa a lo mejor me pasa a lo mejor a lo mejor le enseño tantas cosas que a lo mejor me pasa ¿no? imagínate ¿no? vaya barbaridad entonces una persona que está tan segura de sí misma que ve a alguien con potencial y dice sabes que voy a invertir en esa persona porque me va a ir muy bien que esa persona crezca porque esa persona estará agradecida de que yo lo he mentalizado lo he puesto debajo de mi ala lo he ayudado y siempre tendré ahí un aliado potente, fuerte que va a crecer por lo tanto y eso es un movimiento súper inteligente que hacen mucho los americanos y yo tuve la suerte de tener varias personas que realmente me ayudaron muchísimo bueno la formación práctica que tuve fue brutal y fui descubriendo que esto me apasionaba ¿no? cada vez más y empecé a emprender empecé a montar yo negocios aparte de estar involucrada con la inversión privada e invertir en empresas y todo y luego bueno me decidí mudar aquí a Estados Unidos empecé a de hecho en uno de estos meetings reuniones networking en la mansión de un multimillonario conocí a el que era el presidente de esta multinacional y voy allí me lo presenta mi mentora ¿vale? otra inversora me dice Marta que la tienes que conocer que es brutal que es un genio que tal bueno me puso por las nubes en plan tal y le dije bueno pues me interesa quedarme aquí en Estados Unidos y quiero buscar oportunidades y me dice vale me da su tarjeta y me dice mañana pásate por mi despacho conecta con mi asistente y pásate por mi despacho y hablamos vale perfecto y ahí y tal quiero hacer una pausa porque claro este cambio es brutal es decir tú contabas que habías elegido una carrera universitaria porque te pensabas que era la más fácil y de repente dices por voluntad propia hago una MBA eh empiezas a romper a no tener vergüenza a exponerte a tener proactividad como si como era la Marta que había por dentro o sea cuánto sentías que empezabas a estar en tu camino y que digas se ha arrancado ese motor interior de no sé a dónde voy a llegar pero sé que voy por el camino que quiero estar ¿cómo cómo estabas en ese momento? yo en ese momento sentía que me quería comer del mundo básicamente o sea sentía un subidón brutal por por el nivel de conexiones que estaba llegando y la verdad es que sentía que todo lo que iba pasando era por pura casualidad es decir yo mirando atrás eh he tenido mucha suerte sí que es verdad que he trabajado muchísimo muy duro hay mucha gente que trabaja muy duro también pero y que no consigue cosas ¿verdad? pero sí que hubo una combinación entre entre conocer a la gente adecuada en el momento adecuado trabajar muy duro y empezar a conseguir resultados y tener la actitud adecuada la actitud adecuada esto es muy importante para que gente te ayude la actitud viene de tu valentía ¿cuál es la fortaleza cuál es la fortaleza de tu actitud? la motivación la motivación la motivación de querer crecer de repente pensar ostras esto 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 es muy guay vale esto me gusta estoy creciendo mucho estoy consiguiendo aquí estamos hablando de un proceso de años de unos cuantos años no pasó esto en dos meses sino son años de estar trabajando de estar consiguiendo cosas y viene de de cada vez más empiezas a descubrirte y ya olvidé la la niña de las malas notas y todo esto esto quedó atrás y ni pensaba en ello ya si tú consigues tu propósito o sea si tú trabajas por tu propósito es porque ese o sea eso es lo que te va a hacer feliz eso es lo que te hace feliz o sea tú tienes un negocio o deberías tener un negocio que te haga feliz independientemente de lo que dices tú de los ingresos o de los horarios o de lo que sea tienes que hacer algo que te haga feliz y y ese o sea si tú has iniciado un negocio hay gente que lo tiene lo inicia por herencia pero al final si no amas lo que haces no no serás feliz y estarás con esa nube negra en todo momento encima de tu cabeza y además eso te impedirá o sea es una pescadilla que se muerde la cola te impedirá hacerlo crecer porque si tú no eres feliz con lo que haces no vas a mover nada no va a haber nada que te motive para hacerlo crecer lo que estarás deseando en tu interior es que se muera si no te hace feliz estarás no deseando pero que uno va le da muchas ideas y no hacen nada y en realidad lo que quiere es que el negocio funcione mejor sin hacer nada porque esta parte de implicación y de y de emoción o sea más allá de que no se puede implicar pero implicar desde la emoción y me gusta muchísimo lo que dices porque tenemos muchísimos puntos en común y y quiero reflejar esto ¿no? de tenemos una causa común que es ayudar a que las no lo sabía antes de entrevistarte pero es que lo estoy viendo de tenemos ese objetivo común de hacer que las personas vivan de lo que le apasiona y como con un mismo propósito cada uno desde lo que sabe hacer y con su forma de ser con lo que uno disfruta puede aportar su granito de arena ¿no? yo lo hago desde el coaching de decir oye si te gusta esto vamos a destrabar barreras internas bloqueos miedos para ir pasando a la acción e ir consiguiéndolo ¿no? y tú dices vale aparte vamos a añadirle una estrategia vamos a añadirle un conocimiento vamos a darle forma a todo esto para que todas esas acciones produzcan mejores resultados vamos a ver que falla que no falla y así habrá un montón de gente que aporta desde su sector su granito de arena a un propósito que es puede ser el mismo ¿qué te ha dado la energía el empuje la ilusión la fuerza para no quedarte en ese bajón y decir venga tiro para adelante ¿a qué te aferrabas en ese momento? pues mira yo creo que me aferraba a los ideales es decir y a esa intuición de decir a ver yo cuando tienes una creencia y crees fielmente que los negocios que realmente es ahí donde tú quieres estar donde tú quieres crear donde tú quieres cuando tienes es como bueno el cómo no ha sido este pero seguiré intentándolo ¿sabes? y yo creo que fue eso claro primero tienes que que pasar por ese desierto o sea primero te tienes que hundir porque es así es que al final es duro y el tomar una decisión súper dura ¿sabes? y bueno y lloras y lo pasas mal pero llega un momento era como o sea si no hago esto ¿qué hago? y estaba perdida entonces como no veo ¿sabes? para mí este es el norte entonces no ha sido este bueno redirijo ¿sabes? pero al final yo quiero estar en el barco es que si no estar aquí en las orillas que me veía a la deriva ¿sabes? entonces como me monto en el barco y a ver si llego a tierra pero aquí no tienes un proyecto que te ilusiona y quieres hacerlo realidad imagina que ahora tienes el acompañamiento de un coach profesional con consultores expertos guiando tu desarrollo personal y empresarial tendrías a quien preguntar y verías tu camino mucho más claro ¿a qué esperas? solicita tu soporte en diegopascucci.com